Cuando se apague esa luz, se largó, pica en punta, el auto rojo y blanco del formoseño Milton. Pero por afuera va Eduardo Moreno, siempre larga adelante Moreno. Siempre adelante. Pero mirá cómo viene Facundo Márquez que viene de ganar, va a ser el puntero. Se tiró por adentro, gran maniobra del río Cuartense. Y mirá Mojia por afuera, hay Moreno por arriba del piano. Facundo Márquez va a tomar la delantera, pero no Moreno por afuera, Márquez por adentro. Tercero quedó Milton Bobel, cuarto viene Guido Mojia que quiere aprovechar. Ojo chicos, en la chicana, porque se viene la escaramuza. Van al final, van al frenaje. Qué rápido vienen estos pibes. Ahí está Márquez, se va a tirar por adentro. ¿Se tira o no se tira? No, se cuida Márquez. Se cuida Márquez por atrás. Uy, uy, cómo voló. Tremendo cómo voló ese auto por arriba. Tremendo cómo voló ese auto por arriba. Dijo, no, soy yo. El auto anda bien, no le encuentro la vuelta. Me falta, dijo Guido Mojia. Y ahora parece que le encuentro la vuelta. Uy, 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 cuidado. Qué maniobra complicada. Uy, 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 Isidori. Todo ahí. Lugar en manos de Mateo Polakovich. Van a la última curva. Se tira por afuera Polakovich. Va por la cuerda Mojia. Va a tener la cuerda Guido. Va a mantener el segundo lugar. Se quiere meter Tobía Martínez. Gran maniobra de Tobía. Puede ser tercero. Martínez tiene un autazo. Va el piloto del litoral. Va Polakovich. Esperemos que termine bien. Porque se suma también Esteban Fernández a la pelea. Sí, es la última vuelta. Al filo es la última vuelta, ¿no? Porque están girando en 1'16. Ahí va a estar. Uy, se tira Polakovich. El de las maniobras se arriesgada. Va con todo Polakovich. No le afloja a Mojia. Queda menos de un minuto para el final. Va a terminar por tiempo. Sí, sí, sí. Creo que sí. Sobre el filo, pero termina por tiempo. Sería la última vuelta. Atentos a la bandera, Tobias. Bueno, atención. Ahí viene. Queda 26 segundos. Me parece que puede llegar a dar una vuelta más Moreno. Ahí viene. O se termina por tiempo. Ahí van los dos. Quedan 18 segundos. Se va terminando la carrera. Será victoria nomás para el de Verado Tuerto, digo. Va a ganar Eduardo Moreno. Va a ganar el del equipo. Aymar esta vez lo largó primero, pero lo aprovechó muy bien. Para el final de la última curva. Ahí está. Se viene la bandera a cuadro. Se termina por tiempo. Se tiró Tobía Martínez. Va a ganar Eduardo Moreno. Ganó. Ganó. Segundo, Mojia. Tercero, heroicamente, el local. El sanjuanino Tobías Martínez. Linda carrera. Interrumpida carrera, pero con mucho interés, por lo menos, en la punta. Con los... ¡Suscríbete al canal!